a compartirles la presentación vamos a, como les dije, vamos a ver estos dos puntos en esta semana 17 y vamos a ver la ecuación de la circunferencia y la ecuación de la parábola bien, vamos a partir desde este punto vamos a ver por qué es importante estudiar la parábola en este caso las parábolas son importantes en el diseño de puentes colgantes que se puede demostrar que si el peso del puente está distribuido de manera uniforme sobre toda la longitud, un cable de soporte con forma de parábola puede soportar la carga la trayectoria de un proyectil lanzado de manera oblicua puede ser un balón de baloncesto arrojado en un tiro libre que también describiría un arco parabólico puede ser estos cardúmenes de peces de tal forma que forman como un estilo, una parábola para poder tener a la presa en la mira y poder tomarlos o sea, forman estos cardúmenes bien, entonces ustedes ven que el resultado se concentra en el foco y son presas fáciles los atunes entonces hacen para cazar entonces forman un tipo de parábola forman una parábola, mejor dicho y tienen más facilidad para poder cazar bien, otros lugares donde ustedes pueden hacer la descripción o que se pueda describir una parábola puede ser un tiro libre del fútbol puede ser el lanzamiento en el volei, el saque también va cuando tal vez jugamos algún canicas lanzamos entonces lo que describe el movimiento o lo que forma es una parábola y bueno, hoy en día estamos por esta situación de la pandemia también necesitamos ciertos elementos que puedan servirnos para que estar en casa sea más llevadero entonces ustedes ven que en algunos techos están las antenas la recepción que hay de señal esto ayuda mucho para la recepción de señal porque si fuese de una manera plana la recepción de señal no sería tan buena como es la parábola que cae, recepción eso lo saben mucho los ingenieros y tiene una razón de sí y otro lado también donde ustedes pueden ver basándonos en la parábola es en algunas cúpulas si ustedes solamente se centran desde un punto de vista ustedes van a ver que se forma una parábola bien, y con respecto a la circunferencia bueno, ya hemos nosotros tratado en algún momento esta información pero si nosotros queremos verla en un ejemplo nosotros podemos imaginar que tenemos un árbol y está yo sé que esto de aquí solamente para ejemplo no vamos a amarrar a nadie pero imagínense que ustedes están cabalgando y tienen que tomar una tienen que bajar para ver dónde es que se están ubicando con una brújula se bajan para poder descansar hacer descansar al caballo y lo ponen en un árbol entonces en ese árbol ustedes ven que hay gras para que coma el caballo pero como está amarrado una cuerda esa cuerda ya va a tener una cierta longitud bien y si el caballo hace ya come todo lo que está alrededor hasta donde esté el alcance de su de su de la cuerda la extensión de la cuerda entonces estaría formando una circunferencia bien que tiene como punto central el árbol ok y tiene la cuerda que sería un radio y el caballo se estaría encontrando entre comillas en el borde de la circunferencia bien entonces como ya hemos colocado estos estos ejemplos para que sean un poco más llevadero el concepto entonces ahora vamos a entrar a la parte más formal de esta de esta parte y vamos a definir las siguientes cosas primero vamos a definir qué cosa es una circunferencia en el plano no la definición es un conjunto de los puntos e x y y o y del plano cuya distancia a un punto fijo que tiene coordenadas h coma k llamado centro es constante ok tenemos nuestro diagrama cartesiano tenemos ese punto que va a ser el punto de referencia el punto de origen y dibujamos nuestra circunferencia y tenemos obviamente un radio que es el elemento de esta circunferencia y tenemos el punto p que pertenece a esa circunferencia bien r es la longitud del radio y vamos a ver una ecuación de la circunferencia bien esto viene dado por lo siguiente un teorema de la forma ordinaria va a ser llamado así y la circunferencia se concentra en el punto ese punto y con radio r tiene por ecuación lo siguiente esa es la ecuación de la circunferencia ok bien yo voy a hacer recordar algunos conceptos o un concepto de la semana anterior ya y esto va a servir mucho para nuestros ejercicios también bien voy a dejar de compartir y vamos a ir a nuestra pizarra de apoyo bien bueno aquí no aparece pero vamos a aquí a graficar esto los elementos que nos indican ok vamos a la circunferencia está más o menos aquí ya puede estar en cualquier en cualquier punto en ese punto yo dibujo mi circunferencia bien vamos a colocar un punto aquí ese va a ser el punto c hk bien y esto de aquí va a describir de ese punto al borde vamos a tener una línea una línea que une con cualquier punto del borde que va a ser el radio vamos a indicarlo por r bien y vamos a tener lo siguiente aquí voy a colocar un punto t x bien entonces nosotros sabemos que la distancia de dos puntos bien lo habíamos colocado así vamos a colocarlo con color cp es igual a la raíz cuadrada de las orden la diferencia de las ordenadas al cuadrado o las axisas al cuadrado ya más la diferencia de las ordenadas al cuadrado entonces tenemos eso de ahí bien pero cp ya le habíamos ordenado o le habíamos indicado un valor que es r esa es la distancia de dos puntos entonces aquí disculpando que estoy escribiendo encima de esa figura aquí es bien entonces podemos elevar al cuadrado dado que son números positivos no va a haber problema alguno entonces tenemos que vamos a escribirlo ya al cuadrado más es el cuadrado r al cuadrado ahora vamos a voy a tener una observación aquí si h es igual a cero y k es igual a cero entonces primera cosa vamos a ubicar aquí la circunferencia vamos aquí está mal aquí ok va a estar eh conferencia vamos a tratar de que sea lo más exacto posible vamos aquí no no sale vamos a dibujarlo a mano ok vamos a hacerlo así pequeña disculpando que no bien entonces esto va a ser el punto cero cero ok aquí tengo el radio y aquí tengo el punto pxy entonces la ecuación entonces la ecuación va a quedar de la siguiente forma r al cuadrado va a ser a x al cuadrado ok entonces va a ser de esa forma ok está claro jóvenes en esa parte o tienen alguna pregunta con respecto a la circunferencia ok perfecto vamos a vamos a proseguir entonces y les voy a pedir que hagan la captura de lo que voy a compartir para poder proseguir ok en esa captura y vamos a proseguir bien entonces vamos a ir a un formulario de la forma canónica la circunferencia secursiva con centro en el origen de coordenadas y cuyo radio mide r tiene por ecuación ya lo habíamos indicado aquí está mejor bien tiene esa esa forma por ecuación y ahora vamos a ver una forma general la forma general de la ecuación de la circunferencia así como teníamos para la recta viene dado de esa forma ya si desarrollamos esta ecuación nos va a quedar de esa forma haciendo resolviendo binomios al cuadrado entonces los primeros tres elementos le corresponden al binomio del primer sumando y los otros dos al binomio y el r ha sido pasado a la segunda a la primer miembro por favor si lo cual puede escribirse de la siguiente forma ok nosotros podemos renombrar estas letras o sea a menos dos h le podemos llamar d ok a menos dos k le podemos llamar e y a f todo lo que sobra no h al cuadrado más k al cuadrado menos r al cuadrado entonces nos queda de esa forma es la ecuación de general y el centro van a ser estas estos dos puntos no que van a acompañar a los términos lineales bien y el radio va a ser va a tener ese ese formato ya y esto de aquí sale haciendo completando cuadrados ya en unos instantes vamos a hacer esto bien ahora una cosa bastante interesante aparece en términos cuadráticos ya y aparece en términos lineales y aparece en términos independientes dado que esto de aquí miren lo que lo que nos produce si nosotros miramos la ecuación de la circunferencia tenemos esta de aquí esta forma pero si la resolvemos y lo miramos desde el punto de vista del álgebra nos da un polinomio cuadrático que tendría dos variables en este caso para resolver o sea tendríamos una ecuación de dos variables para resolver bien entonces una cosa bastante interesante que estamos viendo que ustedes van a van a poder ver fácilmente es esto de aquí vamos a a ver esta parte ya aquí ustedes tienen la ecuación solo para x más x entonces cuando hemos resuelto esto de aquí ya ordenado vamos a 2h x más h al cuadrado menos e más menos 2k y más k al cuadrado es igual a r al cuadrado ok miren lo que hemos hecho juntamos todos los términos cuadráticos los juntamos en un lado los términos lineales también vamos a juntarlos todos en un lado me refiero a los términos lineales es cuando tienen los exponentes 1 en ese sentido estoy hablando ya y es que no recordamos o no ha sido mencionado entonces aquí lo vamos a recordar r al cuadrado menos r al cuadrado igual a 0 bien entonces ahora yo que voy a hacer voy a llamar a estos de a este de f a ver que letras le he puesto solo un instante d e f ok aquí es d e y todo esto va a ser f ustedes perciben o van a percibir algo bien el centro me indica o lo he indicado como menos d menos e sobre 2 pero si nosotros observamos ya habíamos partido con un centro solo para relacionar y para cuando nos recordemos ya entonces aquí el centro como es que nace si nosotros tenemos d de esa forma y de esa forma vamos a colocarlo aquí si d tiene menos 2 h y e es menos 2k entonces yo quiero averiguar o quiero colocar h y k en función de d y e eso es lo que básicamente se hace para poder conseguir el centro cuando se tiene la ecuación de la circunferencia en general entonces de estas dos vamos a obtener que d sobre 2 me da la primera y la segunda me da o sea multiplicando llevando el menos 2 abajo y haciendo leyes de signos tenemos menos c sobre 2 entonces es por eso que el centro se deduce ya teniendo la ecuación general si ustedes no lo recuerdan hacen este proceso ok sobre 2 entonces ahí tienen el centro bien y ahora que es lo que van a hacer con el radio solamente van a mirar a f bien van a mirar a f y elevar al cuadrado de la siguiente forma ok entonces tengo de que voy a hacerlo por esta parte ya esto es nuestro pequeño borrador y las cosas que vamos agregando lo tenemos aquí entonces tengo de que h al cuadrado menos k al cuadrado menos r al cuadrado va a ser igual a nuestro f entonces que hacemos entrecambiamos de lado h con f y le colocamos los valores de h y de k entonces que tenemos d sobre 2 al cuadrado más k es e y aquí van a decir profesor pero por qué no coloco el signo a propiedad importante del álgebra que yo si yo tengo menos a al cuadrado es igual a al cuadrado ok entonces tengo menos f y tengo aquí r al cuadrado ok eso de ahí para poder recordar yo intento siempre poder ver alguna cosa más para poder reducir bien entonces aquí tenemos de sobre 4 más e al cuadrado sobre 4 menos f es igual a r al cuadrado pero ahora vamos a dejar a todo lo que está en la izquierda vamos a dejarlo de manera homogénea entonces el mínimo común de estas tres fracciones es 4 entonces de ahí yo obtengo menos 4 f ok a ver elevando a un número par sí puede ser a cualquier bueno generalizando vamos a poder ponerle colocarle 2 n muy bien joven mariano entonces vamos a colocarlo aquí vamos en general menos a elevado a 2 a la n es igual a la 2 a la n donde n es un número natural ok para que porque ese es el formato de los números pares ¿no? 2 a la n y hay que tener un cuidado bueno en algunos casos los naturales empiezan del 0 otros del 1 entonces para tener ese cuidado vamos a colocarle a diferente de 0 ok entonces no hay problema eso muchas gracias joven mariano por eso entonces para poder generalizarlo un poco bien entonces aquí sacamos la raíz cuadrada sabemos que estamos tratando con cantidades positivas entonces sacando la raíz cuadrada de arriba tenemos esa expresión menos 4f y la raíz cuadrada abajo es 2 bien entonces el radio va a quedar se ha expresado así como un medio de la raíz cuadrada de al cuadrado más e al cuadrado menos 4f es muy parecido a la tiene un aire a la discriminante ¿no? cuando encontramos ecuaciones cuadráticas ¿sí? ¿tienen alguna pregunta o está claro esta deducción? bien ok perfecto entonces a ver solamente el joven mariano ha dicho que está claro los demás jóvenes y señoritas por favor bien entonces la señorita Lucy dice sí la señorita Selene joven Aarón también dice que está claro perfecto entonces joven Álvaro también dice que sí bien entonces ya hemos deducido vuelvo a repetir esto de aquí tenemos la ecuación de la circunferencia y si queremos llevarlo de la forma de la forma particular que tenemos la forma ordinaria a la forma general ya sabemos cómo llevarlo y si queremos llevarlo de la forma ordinaria a la forma de la forma general a la forma ordinaria yo les recomiendo solo antes antes de poder encerrar esto solamente es completar cuadrados ok ustedes son son ya conscientes de cómo se completa aquí le hemos puesto de ok y 10 otra forma de poder deducirlo es completando cuadrados tenemos 2 no es la mitad aquí es más menos aquí tenemos que colocar porque aquí le hemos puesto más entonces le tenemos que quitar para que aparezca nuestro nuestro centro ya más menos no perdón y completamos de esta forma perdón estaba así más de sobre 2 al cuadrado ok aquí tenemos el primer binomio y tenemos esta parte y le quitan todo lo que han agregado entonces voy a ponerlo en esta parte lo que he quitado esto de aquí va más aquí vamos a quitarle aquí en esta parte disculpen por el espacio para no alterar la ecuación y hay un f que está aquí bien ustedes completan cuadrados y le va a quedar justamente el centro ya le va a quedar de esta forma más del cuadrado más y en medios al cuadrado es igual a todo el resto ya f vamos a colocarlo así como está con menos menos f bien entonces esto sería el centro el centro ya saben que es menos esto menos esto y esto sería el radio ¿no? ok bien entonces tienen dos formas de poder ir de un lado hacia otro ¿no? entonces tienen de la general pueden ir a la forma ordinaria y de la ordinaria pueden ir a la forma general ok bien vamos a poder pasar a las siguientes informaciones y tener esto bien entonces vamos a pasar al segundo punto que es la parábola que es la definición de una parábola viene de lo siguiente conjunto de puntos de todos los puntos coplanares ¿ya? P que equidista de un punto fijo que es el foco y una recta que es llamada directriz que no contiene al punto entonces ¿cómo es que se grafica esto? tenemos esa recta que es directriz esa F que va a ser el foco ese punto P que va a estar fuera ¿ya? pero vamos a medir del punto P y al punto L van a tener las mismas distancias vamos a tener un punto Q que conectado con F va a tener la misma distancia de Q a F que de Q a la recta y vamos a tener esa figura que pasa por Q y por P ¿ok? bien vamos a de más a tener esa recta perpendicular a la otra recta L esa L de F que es el eje focal y por ahí va a intersectar con un punto V en la parábola que va a ser el vértice ¿bien? y vamos a tener esos puntos también que pertenecen a la parábola perpendiculares al eje focal que va a ser llamado lado recto ¿ok? una cosa y que ustedes vean si ustedes tienen esta figura y ustedes lo giran ¿no? bien ustedes van a tener algo similar a como hemos ya visto en geometría del espacio ¿no? vamos a tener la especie de una semicircunferencia una semiesfera ¿no? ya y abajo van a tener un lado recto ¿no? ya el lado que está inclinado esto de aquí bien y tenemos esto que la distancia del vértice al al foco va a ser igual a la distancia del vértice a esta recta llamada directriz ¿ok? y además tenemos lo siguiente colocamos p que la longitud del lado recto es 4p 2p y 2p ¿ok? bien ok y una cosa importante que yo les voy a mencionar es lo siguiente y esto ustedes de inmediato lo van a poder discernir cuando ustedes tienen una ecuación cuadrática vamos a imaginar vamos a vamos a ir aquí a nuestra pizarra solo para poder observar ciertas cosas cuando ustedes tienen en términos generales ya yo no me preocupo si es positivo o negativo ¿cuántas respuestas tengo en esa ecuación que he colocado en la pizarrita en esta de aquí 2 muy bien miren lo que sucede aquí tendríamos x puede ser raíz cuadrada de 2 o x puede ser menos raíz cuadrada de 2 bien y ahora van a preguntar profesor pero esto ¿qué tiene que ver con lo nuestro? bien si tiene que ver miren si ustedes hacen lo siguiente tenemos un diagrama un pequeño diagrama cartesiano ok y ustedes ubican los puntos vamos a aquí raíz cuadrada de 2 y menos raíz cuadrada de 2 ok esto de aquí esta inocencia que tenemos aquí es lo siguiente miren esto de aquí estos puntos que yo he colocado aquí pertenecen a una a una parábola ya ok de las cuales esos puntos están asociados con otros dos puntos y las cuales describen a una parábola entonces ¿qué es lo que quiero decir? que una ecuación cuadrática nos va a dar información ojo aquí tenemos una variable que nos va a dar una ecuación o nos va a describir una parábola ok y eso es justamente lo que viene a continuación bien y vamos a ver la siguiente información miren bien solo un instante disculpen ok vamos a ver la ecuación de la parábola un teorema la ecuación de la parábola P de vértice de vértice B en el origen ya y de coordenadas Y eje focal el eje X es de la forma siguiente Y igual a 4 P por X aquí están variando dos cosas entonces cuando varía esto ya no solamente vamos a tener esos puntos ¿no? perdón vamos a tener esos puntos aquí hay un detalle más podemos tener esa parábola podemos tener esta otra parábola perdón que describe aquí que sería en rojo ok que pasa por esos dos puntos ya los vértices están en esta parte se pueden ya entonces pasa pertenece a esos dos puntos y vamos a contornar con esta información ¿bien? ok entonces tenemos eso y tenemos la siguiente información si P es mayor que 0 la parábola se abre hacia la derecha ok entonces sucede esto y la directriz está ahí F es el foco que va a ser ya sabemos de que cuando está en el eje X solamente tiene P coma 0 y cuando está en el eje Y es 0 coma P sería la directriz sería X es igual a menos P dado de que 0 hasta ese punto debe dar P y cuando P es menor que 0 la parábola se abre hacia la izquierda bien y la directriz está ahí el foco es P coma 0 y la directriz es X igual a menos P bien ahora solo un instante vamos a ver algunas observaciones más y yo les voy a hacer una pregunta bien bien entonces si resulta que esta igualdad de aquí que igual a 4 X nada más entonces 4P es igual a 4 lo que resulta que P es igual a 1 mayor que 1 entonces el foco sería esto y la directriz sería menos 1 ok y se describe de esta forma solo para ejemplificar y si sucede esto entonces tenemos que 4P es igual a menos 4 P es igual a menos 1 entonces menos 1 es menor que 0 y sucede esta situación que el foco va a ser menos 1 coma 0 y X es igual a 1 y sucede esto de aquí ok bien ahora yo les hago una pregunta aquí les he dicho P mayor que 0 y P menor que 0 que sucede cuando P es igual a 0 cuantos valores puede tomar Y a ver jóvenes aquí yo les echo la pregunta P es igual a 0 P es mayor que 0 P menor que 0 que pasa cuando P es igual a 0 cuantos valores puede tomar Y A ver joven Aarón dice 2 joven Mart un poco más dubitativo dice 1 bien y lo que pasa es que ciertamente toma 1 ya porque un número al cuadrado es igual a 0 si solamente si ese número es 0 ok esa es una vamos a ponerlo así como una propiedad ok pero está lo felicito al joven Aarón y al joven Mart por participar e indicar cuáles sus respuestas o qué sospechaban bien entonces es importante ver esto cuando nosotros o ustedes todos nosotros hemos visto ecuaciones de segundo grado nos dicen lo siguiente hay un teorema que nos dice lo siguiente dice que si tenemos una ecuación de segundo grado a lo más vamos a tener dos soluciones a lo más dos soluciones en este en este sentido en el sentido normal de los reales ok bien a lo más puede ser no tengamos solución puede ser que tengamos una solución o puede ser que tengamos dos soluciones entonces eso se generaliza también si tenemos un polinomio de grado n con las características apropiadas o sea que que pueda ser resuelto dice que a lo más puede tener n soluciones muy bien joven mariano a lo más o sea no puede tener soluciones puede que tenga una ya puede que tenga dos pero ahí viene el detalle ¿no? de que cuando se trabaja esas cosas desde el punto de vista algebraico ya es aquí donde coincide con la geometría ya o sea todo lo que han aprendido en el algebra ahora se fusiona aquí con la geometría pues si nace otras ramificaciones ¿ok? bien vamos a ver qué sucede cuando la parábola ya no se encuentra en el en el origen ¿no? vamos a ver qué pasa si trasladamos esta este este punto ¿no? este vértice ya no fuese el centro entonces para esto tenemos un resultado un teorema la ecuación de la parábola con vértice en los puntos hk y el eje focal paralelo al eje x es de la forma siguiente ¿ok? entonces ustedes observan que si k y h son 0 volvemos a la forma inicial ¿qué ha pasado aquí? ha pasado lo siguiente y vamos a verlo en la figura donde p el módulo de p o el valor absoluto de p del segmento comprendido entre el foco y el vértice ¿ok? entonces si la parábola si p ese parámetro p es mayor que 0 la parábola se abre hacia la derecha si p es menor que 0 la parábola se abre hacia la izquierda y vamos a ver una cosa bastante interesante ¿ok? ahora nos dice lo siguiente el teorema la ecuación de la parábola de vértice en el origen de coordenadas y el eje focal es de la forma ¿no? entonces ya tenemos esto ya lo habíamos visto ya tenemos si esto es un caso más general el teorema que está a la izquierda entonces esto va a ser un caso particular ya que los h y k son 0 son unos valores 0 ahí está el eje focal se abre hacia arriba ahí está la directriz y esos valores que ya sabemos por definición quiénes son bien ahora una cosa interesante ¿no? cuando ahora ya cuando veamos unas ecuaciones que son cuadráticas ya vamos a ver que eso va a describir para olas ¿no? bien solo para para terminar de mencionar y por qué coloqué con rojo ya miren cuando ustedes van a van a resolver una ecuación vamos a borrar esto de aquí ustedes en general van a resolver una ecuación cuadrática sabiendo de que a es mayor que 0 para no tener el problema de que si es negativo puede ser que no tenga solución en los reales o no tiene solución en los reales perdón entonces cuando ustedes grafican vamos a hacer aquí bastante rústicos en esto los valores que yo voy a hallar aquí estos de aquí que son raíz cuadrada de a y raíz cuadrada de menos a son en donde se intersecta la parábola con el eje x ok son los puntos donde se intersecta la parábola con el eje x entonces aquí por eso se coloque con rojo y la otra situación de negro es solamente para ver cómo es que se hará la parábola ya pero exactamente para ser más formales y ser más concisos y exactos cuando uno resuelve una ecuación lo que está resolviendo está viendo dónde es que la parábola se intersecta con el eje x ok eso es lo que nos está dando información esta inocencia que ya hemos podido enfrentar alguna vez ¿no? ¿estamos de acuerdo? ¿sí? ¿tienen alguna pregunta al respecto? bien ok entonces vamos a proseguir con esto de aquí ya sabemos lo siguiente ya sabemos que corta al eje y por ejemplo aquí en esta parábola que les estoy mostrando a la derecha bien ya si lo relacionamos con un punto entonces va a tener solución en el eje la ecuación si nos ponen una ecuación con esa gráfica entonces va a tener solución en el origen nada más porque es el único punto que está interceptando ¿no? o chocando con la parábola ok bien vamos a tener unas siguientes informaciones si p la parábola si p es menor que 0 entonces la parábola se abre hacia abajo de esta forma ok partiendo del origen ya ya habíamos visto perdón ya habíamos visto en el caso que se abre a la derecha izquierda el y lleva al cuadrado y todo el resto es 4p x menos h y si el x lleva al cuadrado y siendo los otros términos 4py entonces se dibuja de esta forma y depende del parámetro p si se dibuja hacia arriba o hacia abajo bien entonces si p es menor que 0 la parábola se abre hacia abajo ok entonces tenemos esas informaciones bien ahora vamos a ver qué pasa si trasladamos un poquito nuestras informaciones y no vamos en 0 sino vamos a ir en h,k y el eje focal va a ser paralelo a y y es de la forma siguiente entonces además tenemos que el valor absoluto de p es la longitud del segmento comprendido entre el foco y el vértice y vamos a ver qué sucede con el parámetro p si p es mayor que 0 la parábola se abre hacia arriba tal como vemos en la figura y si p es menor que 0 la parábola se abre hacia abajo bien y eso va a ser esas informaciones que vamos a tener de esta parte ok vamos a pasar ahora la captura que todas esas informaciones son importantes que vamos a pasar a los ejercicios bien ok vamos a pasar al primer ejercicio de esta semana 17 bien qué nos dice en la figura M tiene coordenadas 2,2 y pertenecen a la cuerda AB de la circunferencia C cursiva de centro o que está en el origen hay en la ecuación de dicha circunferencia una observación en algunos casos cuando en la escritura de la geometría analítica cuando colocan solamente la letra O hacen referencia muchos o algunos vamos a ser más cautos algunos autores hacen referencia al centro 0,0 ok bien vamos a ver nuestro camino a la solución que es lo que vamos a encontrar dibujamos nuestra circunferencia como es de costumbre colocamos el punto o los las coordenadas de M y tengo de que OM es perpendicular a AB entonces M es punto medio de AB se recuerdan todos esa propiedad cuando tenía dos cuerdas y se encontraban de forma perpendicular lo dividían en dos pedazos iguales ¿sí? ok entonces vamos a proseguir vamos a colocarle R en nuestro radio ya ya sabemos que D o hasta va a ser la misma longitud que D o hasta B entonces las coordenadas van a tener lo siguiente ¿por qué yo coloco 0,R? porque solamente he subido pero no me he movido hacia los laterales entonces ya sabemos que la primera es el movimiento hacia los costados y como no tengo y solamente he subido entonces le coloco 0,R similarmente voy a tener aquí en B me he movido hacia la derecha de la pantalla que tenemos pero no he subido entonces por eso le colocamos 0 bien entonces ahora vamos a tener más información ¿qué es lo que yo voy a obtener? voy a tener esto yo sé de que para hallar el punto medio de dos rectas ¿qué cosa hago? saco el promedio bien puedo sacar de 0 más R sobre 2 me da el punto medio una de las coordenadas del punto medio ¿ok? dado de que tienen números ya semejantes y la situación es que está uno intercambiado por el otro ¿bien? entonces por la determinación de punto medio de de un punto entre dos rectas en el plano entonces tenemos que R vale 4 bien además vamos a tener las siguientes informaciones como R vale 4 entonces coloco ahí 4 y el centro es el origen y radio 4 entonces la circunferencia va a ser dada a ver alguien me da la respuesta A, B, C o D ¿cuál sería la respuesta? bien porque ya tenemos todo para hallar la ecuación de la circunferencia necesitamos que el centro y el radio ¿ok? si alguien me va a escribir por favor no diga la respuesta no hay problema bien eso está dado por el el dato joven Álvaro si en el dice en la figura M es 2.2 sí más bien muchas gracias por la pregunta y bien esta es la por la forma canónica entonces tenemos que la respuesta es la ok ahora vamos a hacer una solo recordar una cosa antes de poder pasar al siguiente ejercicio que les voy a mencionar aquí bien vamos a aquí se ha mencionado ok y tengo bien aquí el eje X que hay perpendicular aquí tengo dos puntos de una recta vamos a poner X Y y vamos a poner Q Z B W entonces vamos a poner aquí M AB sea punto medio entonces le voy a colocar que la distancia de P a M es igual que la distancia de M a Q entonces como hay el punto medio hay de la siguiente manera A como se haya X más Z sobre dos y B como se haya Y más W sobre dos solo para hacer referencia entonces si yo quiero hallar el primer punto que este es el punto medio el punto M solo para hacer recordar entonces cero voy a colocar este de aquí con este de aquí cero más R sobre dos me va a dar este primero o puedo tomar estos dos pero va a ser lo mismo R más cero sobre dos es igual a este de aquí entonces resolviendo es que R sale igual a cuatro y ya sabemos que la ecuación de la circunferencia necesitamos saber cuál es el centro y cuál es el radio pero el centro aquí es cero coma cero y el radio lo elevamos al cuadrado que nos queda dieciséis y la respuesta es la ok ¿está claro o tienen alguna pregunta? bien vamos a ir a la siguiente pregunta ya pueden ir preparando sus respuestas es la pregunta número dos nos dice el ejercicio número dos en la figura se muestra las palas de un aerogenerador que describen una circunferencia a medida que aumenta la velocidad cuya ecuación está dado de esta forma que es la forma general ya porque tenemos que D vale menos cuatro E vale seis y F vale menos tres si O es el centro ya es el punto de eje de giro perdón hay en la longitud de una pala de hélice representada por OM en metro bien ustedes esto de aquí lo pueden relacionar otra vez con el ventilador ya que hemos pasado el verano ya unas cuantas semanas atrás ustedes también cuando ven un avión pasar de esos de la tienen esas hélices o un helicóptero entonces tienen ahí un sinfín de ejemplos o puede ser un un molino ya que imagínense que el aire está fuerte entonces está dado ahí y forma un circuito bien la solución es la siguiente dibujamos nuestra figura tenemos ese radio ya le vamos a colocar R y entonces vamos a tener las siguientes informaciones ok la D dice el joven Mariano vamos a ver si coincide alguien más vayan colocando su respuesta bien ahora vamos a completar cuadrados para hallar el centro y el radio ok lo que yo les había explicado es ir de la forma ordinaria a la forma general y de la forma general a la forma ordinaria entonces ahora tenemos la forma general vamos a ir a la forma ordinaria bien completando cuadrado tenemos esta parte ok sale la C dice la señorita Lucy vamos a ver quién coincide si el joven Mariano o la señorita Lucy ok no hay problema si nos equivocamos no hay problema entonces completando cuadrado tenemos esa forma bien y ya tenemos preparado quién es el centro ya y quién es el radio entonces el centro viene a ser menos el punto que sería menos 2 menos menos 2 nos da 2 y menos más 3 nos da menos 3 y el radio es la raíz cuadrada de lo que está sobrando por decirlo así bien entonces ese OM vale 4 no hay problema joven Mariano sucede a veces pasa que a veces sumamos o restamos y se nos pasa a veces un signo no hay problema eso sucede todo el mundo y mejor si nos equivocamos aquí porque ya sabemos vamos a andar con más cuidado en el examen pero lo felicito muy bien joven Mariano por intentarlo y la señorita Lucy también por dar la respuesta ¿sí? tienen alguna pregunta al respecto o podemos proseguir a ver sí creo que es solo un momento solo un instante jóvenes solo para verificar aquí que está mi sí tienen razón ok jóvenes entonces nos encontramos de aquí a unos minutos para volver para poder proseguir con estas informaciones ok bien bien vamos con el siguiente ejercicio el ejercicio número 3 bien ¿qué nos dice el ejercicio número 3? nos dice lo siguiente se construye una estructura metálica en forma de corona circular de centro M y unida a otra estructura rectangular OMQN como muestra la figura si O es centro es punto de tangencia y P es punto de corte de las diagonales de la estructura rectangular cuyo largo es 2 raíz cuadrada de 3 metros hay la ecuación de la circunferencia que pasa por P considere o el origen de coordenadas a ver vamos a ver la solución y que es lo que nos dice bien la solución es lo siguiente dibujamos nuestra figura tenemos esa información es 2 raíz cuadrada de 3 es el largo vamos a tener en cuenta de que O es el origen de coordenadas entonces por ON va a pasar el eje X o de las axisas y por OM va a pasar las ordenadas o el eje Y perpendiculares entonces OMQN es un rectángulo entonces esa figura es un rectángulo entonces tenemos de que OP es igual a MN NP y PQ que son R bien y por qué porque P está siendo parte de la circunferencia ya y M es centro de esa corona circular entonces M es centro de esa circunferencia y MP es igual a MO que es igual a R bien entonces tenemos un triángulo rectángulo notable de 30 y 60 ya que ese triángulo M o N tiene dos R una de sus de sus de sus catetos es R que es la mitad de la hipotenusa y el otro sería R raíz cuadrada de 3 entonces tenemos lo siguiente que R vale 2 y el centro de o las coordenadas de M es 0,2 ok porque M está solamente en el eje Y o el eje Y dado de que como está en el eje Y no se ha movido ni para la lecha ni para la izquierda entonces se ha movido solamente para arriba y se ha movido dos unidades y el radio va a ser 2 entonces en forma ordinaria nuestra ecuación de la circunferencia viene dado por esa forma ok y la respuesta es la B ¿tienen alguna pregunta al respecto jóvenes? ¿puesta claro? bien entonces solamente el joven Álvaro ha respondido que está claro los demás bien ok perfecto entonces vamos a proseguir bien joven Ronald entonces vamos a proseguir vamos con el ejercicio número 4 bien entonces en la figura T T T y Q son puntos de tangencia o sea son puntos de contacto A o B es un cuadrante cuyo radio mide 2 por 1 más raíz cuadrada de 2 metros hay en la ecuación hay en la ecuación de la circunferencia o sea la que está ahí bien ya sabemos que esa esos esa circunferencia que pasa por los puntos A, T y B es la cuarta es la cuarta parte de una circunferencia más grande ya y está solamente en el primer cuadrante si es que comenzamos a contar el primer cuadrante de manera antihoraria ¿no? primero segundo tercero y cuarto como ya lo habíamos mencionado en algún momento bien la solución para este problema va a ser la siguiente lo que nos piden es de la circunferencia que está ahí pequeña que tiene los puntos de contacto P, T y Q entonces tenemos un centro ya y vamos a trazar C, Q perpendicular A o B bien entonces tenemos que C, Q es igual a C, T y es igual al radio ¿no? dado que parte del centro hacia el borde de la circunferencia bien y también C parte hacia un punto del borde en este caso el punto de tangencia P y cae de manera perpendicular como ya habíamos visto en nuestra alguna de las semanas cuando tratamos circunferencia bien entonces O, Q vale R también dado de que aquí se ha formado un cuadrado P, C, Q, R ok bien y eso de aquí tenemos sabemos que la diagonal de un cuadrado del P, C, Q ya parte el cuadrado en dos triángulos rectángulos de 45 grados raíz cuadrada R raíz cuadrada de dos muy bien joven Álvaro y por dato tenemos que OT es dos por uno más raíz cuadrada de dos entonces los igualamos por un lado en la figura tenemos que OT mide R raíz cuadrada de dos más R y por dato tenemos que es dos en producto con uno más raíz cuadrada de dos entonces resolviendo eso nos queda de que R es igual a dos bien entonces ahora ya tenemos casi casi nuestra ecuación viene ¿cuál sería el centro de la circunferencia? a ver los ¿cuál sería el centro de la circunferencia? ya sabíamos dos 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 muy bien entonces sabemos que para hallar el centro es cómo nos movemos hacia la derecha a la izquierda y cuánto subimos o bajamos en este caso nos hemos movido hacia la derecha y subimos y tenemos esta circunferencia que tiene estos puntos dos y dos y ustedes se están dando cuenta que cuando pasan del centro hacia la ecuación pasan con signo cambiado ¿ok? entonces tenemos esa respuesta ¿tienen alguna pregunta al respecto jóvenes? ¿no? pero r a ver el joven mariano me dice r raíz cuadrada de dos es más grande que el radio sí lo que pasa es que a ver vamos a a calcularlo la raíz cuadrada de dos ¿cuánto es aproximadamente? ¿no? ahora multiplíquelo por dos sale dos como ochenta y dos y algo ¿no? a ver usted joven Álvaro me hace una pregunta siempre es igual a la ecuación a x en el punto ¿en qué sentido joven Álvaro? a ver yo voy a colocar algunos señalamientos aquí y vamos a ir construyendo la respuesta ¿ok? bien entonces tenemos esto miren aquí a ver nos ha escrito el joven Álvaro en la parte final sí siempre es igual a la ecuación a la a x en el punto sí es que la ecuación por ejemplo cuando teníamos la ecuación general a ver vamos a aquí tengo voy a centrarme solamente en esto h coma k entonces el centro es h coma k y vamos a suponer que el radio sea r en términos generales entonces mi ecuación de la circunferencia es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado r al cuadrado bien y ese punto x y es un punto genérico cuando hablamos un punto genérico es un punto cualquiera que yo pueda tomar en el board en la circunferencia puede ser un punto que esté aquí vamos a ponerle un punto z que sea x coma y y el x coma y aquí va a ser esos puntos genéricos puede ser el z ahí puede ser un punto w aquí aquí puede ser x barra con y barra que son puntos cualquiera ya entonces la ecuación que me está diciendo está relacionando que cosa la distancia del del centro hacia el el borde de esa figura ya y me está dando un valor que es llamado radio ok entonces esto se recuerdan cuando había cuando existía el punto la ecuación de la recta la ecuación de la recta necesitábamos un punto que nos dieran y ya un punto x 0 vamos a ver un punto x 0 y 0 y un punto q cualquiera genérico x coma y cualquiera en ese punto entonces esa es una recta ese punto puede estar tan lejano de de p de este punto que nosotros conocemos ese x 0 puede ser 2,4 puede ser menos 3,5 puede ser cual pero que se conozca ya aquí voy a colocar p x 0 y 0 son conocidos entonces son dados en el problema ¿no? y x e y son genéricos ya lo voy a jalar aquí son cualquiera o sea eso es lo que van a variar son genéricos bien aquí genéricos entonces ¿cómo hacíamos para nosotros hallar la ecuación de la circunferencia? escribíamos la pendiente ¿no? la pendiente era x en ese orden si yo lo miraba de p hacia q lo escribía de esa forma y es ahí donde deducía mi ecuación de la recta ¿no? que nos quedaba voy a colocar una línea aquí y otra línea aquí para escribirlo pequeño nada más x y perdón este es el punto conocido y cero es igual puedo escribirlo así o vamos a aquí a recordar un poco de leyes de signos o puedo escribirlo de esta forma porque puedo multiplicar por menos arriba y menos abajo y no hay problema entonces tendríamos de que y menos y cero es igual al producto de la pendiente con la diferencia de esos dos entonces cuando deducimos aquí la ecuación de la circunferencia este centro es conocido ¿ok? entonces y tengo el radio ¿no? entonces para yo poder determinar necesito el centro y necesito el radio ¿ok? entonces aquí yo luego reemplazo si aquí tengo h coma k a la ecuación pasa menos h y a la otra pasa menos k ¿sí? esta siempre es igual a la ecuación a la x del punto no de nada joven espero que haya podido cubrir su su duda y la duda también de algunos de sus compañeros y compañeras ¿no? para que esto quede más claro yo sé que o sea en este caso resulta bastante abstracto y es y es 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 importante poder este mencionar toda esta esta parte dado de que esto de aquí son cosas que viven ya y están estructuradas desde un punto de vista abstracto por decirlo así y que tenemos que formalizar ¿no? esto es 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 en grandes rasgos la situación que se presenta bien ¿tienen alguna pregunta al respecto? si no para poder proseguir y y ver y muy interesante las acotaciones que han hecho los el joven mariano y el joven álvaro entonces perfecto y espero que participen los demás no importa si nos equivocamos aquí no estamos para para indicar oye mira si equivoco no acá estamos para nosotros poder aprender ya nos podemos cualquiera nos podemos equivocar en un signo alguna cosa algún procedimiento no hay problema somos seres humanos no somos autómatas entonces no hay problema en eso ok bien vamos a procedir y vamos a vamos a ir con la siguiente pregunta vamos con la pregunta número 5 que nos dice la pregunta número 5 en la figura se muestra parte de la ventana de una catedral si la medida del arco ma es igual a la medida del arco ab y es igual a la medida del arco bn mn y ab son diámetros además la ecuación de la circunferencia que contiene el arco ab es x cuadrado más y cuadrado más 2x más 4y menos 4 igual a 0 hay el área del vidrio utilizado en el semicírculo de diámetro ml ok yo les hago una pregunta así ya y espero que participen la mayoría si me dicen miren solamente la semicircunferencia de abajo donde tiene los arcos m a a b y b n cuánto mide o cuánto es la medida del arco m n a ver 180 entonces yo puedo inducir cuánto es la medida de los arcos m a a b y b n a ver la señorita Lucy dice 60 ¿quién más coincide? joven Mariano ya me dio la respuesta de todo sí dice el joven Álvaro entonces bueno vamos a ir el joven Ronald también afirma que sí bien entonces su respuestas y su participación va a ayudar muchísimo para poder avanzar en la resolución de ese ejercicio ok vamos a recordar algunos conceptos ya que son apropiados tenemos el punto q y tenemos como a b es diámetro de la semicircunferencia circunferencia que está arriba entonces vamos a tener un punto medio que es q de la recta a b y me dan como dato esa información de esa de la escritura de esa circunferencia que está en la parte superior y escribiéndolo de la manera nos dan en términos generales ahora escribiéndolo en la forma ordinaria encontramos esto ¿no? r r es igual a 3 porque solamente estamos necesitando ahorita el radio ok el centro es menos 1 y menos 2 entonces como el radio mide 3 la los diámetros el radio mide 3 el diámetro va a ser 6 ¿no? y además justamente la pregunta que le había realizado hace unos instantes tengo que estos van a valer 60 y 60 bien ahora vamos a ubicar el punto O entre M y N punto medio y vamos a unir esas rectas a ver otra pregunta ¿cuánto vale? ¿cuánto es la medida del ángulo B o N? propiedad de circunferencia 60 dice señorita Lucy el joven Mariano dice 60 a ver la señorita Nicole y el joven Álvaro también indican que sí ok ok y el joven Ronald también indica que sí bien esa es propiedad de circunferencia ¿no? cuando partía del centro era la misma medida del arco con el ángulo que formaban esas dos rectas ¿no? bien entonces tenemos que 60 y ahora vemos lo siguiente aquí es 60 aquí también va a ser 60 dado de que AB AO perdón es igual a BO entonces tenemos de que AOB es equilátero entonces nos indican de que AB AO y OB vale 6 bien como valen 6 entonces vamos a hallar que cosa el área ¿no? entonces nos da que es un medio pero como tenemos la mitad no podemos hallar todo ¿no? es un medio de pi por OA al cuadrado ¿no? que eso resulta 6 y resolviendo esto nos sale 18 pi metros al cuadrado ¿ok? ok ¿tienen alguna pregunta jóvenes al respecto o podemos proseguir? bien ¿de dónde sale de que AB es igual a 6? bien vamos aquí estamos ¿sí? entonces lo que tengo es de que me dan información de la circunferencia pequeña ya en este caso de lo que está arriba que tiene los puntos aquí está C cursivo no se preocupen pero aquí yo puedo averiguar quiénes son el centro centro Q y quién es el radio entonces es hacer completar cuadrados en esta parte en esta ecuación mire si completamos cuadrados tendríamos que completar lo siguiente X más 2 entonces todos los que tienen X a un lado y todos los que tienen Y a otro lado y los que van quedando en número nada más lo dejamos de lado tomamos esto con esto y completamos el cuadrado entonces eso sería el cuadrado más 1 y luego lo voy a quitar ok luego lo otro sería eso de aquí Y al cuadrado más 4Y más 2 al cuadrado sería 4 entonces ahora voy a agrupar todo lo que he puesto también lo tengo que quitar igual a 0 bien entonces como tenemos esa parte tenemos aquí X más 1 al cuadrado Y más 2 al cuadrado es igual a esto de aquí que sería menos 9 pasando al otro lado sería 9 que esto sería 3 al cuadrado bien y me acuerdo que la ecuación de la circunferencia necesito los centros y necesito el radio que es el radio al cuadrado entonces la ecuación de esta circunferencia va a tener como radio 3 ya que hemos pasado de la forma general a la forma ordinaria que eso es que nos da el radio ok o podemos hacerlo por la fórmula que ya nos dan en uno de las diapositivas entonces aquí vale R aquí el radio vale 3 entonces el diámetro es el doble del radio que sería 6 ok cuando dice arco ab sí a ver el joven Álvaro nos dice cuando dice marco ab ya no estaba indicando el arco ab ok he dicho marco y no me no he percatado es arco la medida del arco sí a ver eh es que es que lo que sucede joven este Álvaro sucede lo siguiente cuando ya habíamos tratado la parte de circunferencia nosotros habíamos indicado algunos elementos y habíamos hecho referencia alguna algunas cosas ya y nosotros veíamos que cuando hacíamos referencia a un arco era un pedazo de la circunferencia ya y la medida del arco ya lo habíamos indicado cuando teníamos la circunferencia vamos a un poco hacer un flashback ok entonces ya habíamos indicado si tenemos estos puntos o a y b aquí estamos colocando solamente esa esa esta estas líneas ya porque aquí en esta parte es tácito no es es está escondido está de manera implícita entonces cuando queríamos averiguar esto esto como lo representamos la medida del arco a b si si es que no había no había esa c la c está indicando esto está indicando la circunferencia y eso sería no no está no está tocando si y tiene mucha razón no es un poco un poco confuso y está bien está bien de que de que haga la 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 aclaración no entonces porque este estamos estamos en ese sentido y también es confuso no confuso porque esto de aquí por ejemplo en la figura está un poco distorsionada con la disculpa de usted este c es de la circunferencia ¿no? y esto de aquí tendría disculpo con usted si voy a corregir esta parte voy a indicar de que sea de él para ser más exacto si no acontece a esa esta ambigüedad ok indicar de que es del semicírculo o de la semicircunferencia más grande ¿no? en este caso de la semicircunferencia más grande voy a indicarlo aquí porque así ya lo ok para que no se confunda con esto ¿no? que usted usted había indicado ok aquí está estaba de manera implícita y más bien muchísimas gracias muchísimas gracias a la señorita Luz y al joven Álvaro y al joven Mariano ya que han intervenido y al joven Ronald y a la pregunta también del joven Cristian que nos que nos realizó y bueno si tienen alguna pregunta más por favor ustedes lo pueden hacer si no para poder proseguir y voy a colocar la imagen donde estaba en esta parte ok ahora sí bien ok estamos ¿está claro joven Álvaro? ok muchísimas gracias más bien gracias a ustedes también por hacer estas estas indicaciones y es así y ustedes también los felicito por otro lado porque esto da percibir de que ustedes también están estudiando bastante y eso está que hace en el buen sentido explotar las ideas y madurar en este en este en este caso en geometría ¿no? bien vamos a proseguir con las preguntas y vamos para el ejercicio número 8 ya saben que los que no se han abordado le vamos a indicar la clave ok vamos con el ejercicio número 8 para poder proseguir y vamos a tratar de tocar la mayor cantidad de de ejercicios ya para que ustedes puedan luego estudiar solos ahora vamos a tratar uno de parábola en la figura v f y l son vértices foco y directriz de la parábola respectivamente si bq y mn tienen la misma longitud hay la razón entre las áreas de las regiones abq y abnm bien y la solución viene dado por la siguiente nosotros tenemos que recordar una información que de foco al vértice ya hay la misma distancia que del vértice a la directriz ok esa información es bastante relevante para poder ver este caso a pertenece a la parábola o sea a es un punto de la parábola entonces am es igual a af ok am es igual a af ya sabemos que del punto tomo un punto de la parábola de ese punto al foco es la misma distancia que del punto a la directriz ok esa información también la dimos en la definición o cuando definimos parábola bien entonces le colocamos a en esa parte y vamos a ver que más vamos a encontrar bien b pertenece a la parábola y hacemos algo análogo de b hasta f es igual que de b hasta n ok entonces ahí b y b aquí le vamos a colocar m y a esta distancia también le vamos a colocar m ok esta esta información también fue dada ya que está al eje focal del punto de la parábola al punto del eje focal es ya hay una relación entre m y n entre esos dos puntos ok entonces aquí vamos a tener la siguiente información la región de a b q ya que es un triángulo es base por altura sobre 2 en un triángulo rectángulo quienes van a funcionar como la base y la altura van a ser los catetos bien entonces uno de los catetos mide a más b y el otro m a más b sobre 2 y con respecto a esa figura a b a b n m va a ser lo siguiente vamos a sumar ya a y b por m bien eso viene a ser una figura sobre 4 lados que ustedes ya saben cuál es ya que la base va a ser base mayor más base menor a más b por la altura que va a ser m ok sobre 2 todo el mundo recuerda esa fórmula sí entonces bien vamos a hallar la relación o la razón que hay entre estas áreas entonces la razón del área triangular ya es esta esta forma que es base por altura sobre 2 y la razón de este cuadrilátero que es la suma de la base mayor con base menor sobre 2 por la altura resolviendo eso como son las mismas cantidades que son diferentes de 0 se pueden cancelar o hacer extremos y medios y nos resulta que es 1 ok está claro jóvenes esa parte ok bien una cosa antes de que me olvide antes de pasar información este bq es igual a mn por eso que dije que es la información dada para ser más exactos en el problema ok ya bien vamos a pasar a la siguiente pregunta sí bien miren lo que sucede es lo siguiente ya tenemos que de este punto de este punto a al foco es la misma distancia que desde el punto a hacia la directriz ok siempre que el punto pertenezca a la parábola ok y al foco el punto b pertenece a la parábola y entonces la distancia del punto b al foco es la misma que desde este punto b hacia la directriz ok bien y por dato tenemos que mn es igual a bq entonces por eso le colocamos m y m en estos lados ok esa esta definición del punto de la parábola hacia el foco y del punto de la parábola hacia la directriz está dentro de los primeros dentro de las primeras diapositivas que hemos presentado ok vamos a de nada joven álvaro si está está bien muy bien los felicito a ustedes que pregunten bien hay alguna otra pregunta sino para poder seguir bien entonces vamos a proseguir bien el ejercicio número 9 en la figura f y l son el foco y la directriz de la parábola p respectivamente si el triángulo a f b es equilátero q es un punto de p o sea de la parábola y a b mide 4 metros hay el área mínima de la región triangular a b q vamos a entrar a esa a esa a esa situación de cómo encontrar esa área ok bien para esto vamos a hacer lo siguiente la solución dibujamos nuestra figura y tenemos esta información ok me están diciendo de que q es punto de la parábola entonces tal cual como está en la figura bien y tenemos esta información de que a b mide 4 y a b f es equilátero entonces b h es 2 y a h 2 entonces f h va a medir 2 raíz de 3 ok esa es la altura del triángulo b f a me piden la mínima área del triángulo a q b no entonces entonces q es vértice de la parábola entonces que sucede de que fq va a ser igual a f h ok y eso es dado porque porque desde el punto dado de que el punto q pertenece a la parábola entonces la misma distancia es de ese punto q hacia el foco como del punto la directriz bien entonces ahora tengo lo siguiente porque ya yo puedo garantizar de que ese esa esa área que voy a sombrear es la mínima eso viene así de una manera implícita dado de que de ese punto hacia esa base ya donde pasa la directriz l como es que yo tengo ya hemos hablado de la semana pasada de un punto a una recta ¿no? que es la mínima distancia ya o es la mínima recta que encuentra de manera perpendicular a ella ok entonces aquí ya lo encontramos directamente esa recta perpendicular del punto q al punto l entonces como es la mínima eso también está asociado al al área de el de esta figura a q b que es un triángulo ok perfecto entonces yo es por eso que tomamos esa libertad y nos indica en algún momento hoy vamos a hacer este algo más para poder hallar la parte mínima no aquí ya directamente está dado por esa esa teoría de que de ese punto a la recta es la mínima distancia o es la mínima recta perpendicular que hay entre ellas ok entonces ya podemos determinar rápidamente tenemos base por altura la base es 4 y la altura es raíz cuadrada de 3 sobre 2 entonces sería 2 raíz cuadrada de 3 y la respuesta es la de ok tienen alguna pregunta o está claro esta parte jóvenes bien entonces vamos a proseguir si el joven cristian iba a preguntar puede preguntar no hay problema bien la altura sale que es 2 raíz de 3 por la siguiente situación mire vamos aquí bien estamos en solo un instante y se puso oscuro bien vamos a hacerlo aquí de manera bastante general y luego lo llevamos a ese caso particular ok vamos aquí vamos a imaginar que ese es un triángulo rectángulo de vértices a b estábamos hablando en términos generales entonces imagínate de que ab es equilátero todo es el triángulo abc es equilátero entonces como es equilátero aquí mide 60 ya sabemos que es 60 grados 60 y aquí 60 grados ok entonces cuando yo trazo una altura en este caso voy a ponerlo colocarlo de otro color para que se destaque ok trazo una altura bien entonces vamos a colocarle de que ab como es equilátero entonces puedo colocarle ab 2a bien entonces le coloco 2a y esa altura va a funcionar como bisectriz y como mediana entonces vamos a colocarle aquí el punto h si esto vale 2a y siendo equilátero entonces también va a valer 2a y todo este ac también va a valer 2a pero como no tengo espacio y como funciona como mediana aquí va a ser a y a bien y además funciona como bisectriz entonces sería 30 grados y aquí 30 bien y ahora nos recordamos que cosa nos recordamos el triángulo de 30 y 60 entonces que tenemos tenemos lo siguiente el triángulo de 30 y 60 nos dicen 2a aquí 60 30 aquí es a y lo que se le pone a 60 es a raíz de 3 bien en este caso tenemos que es 2 por algo que nos debe dar 4 entonces sería 2 por 2 ya entonces todo esto vale dado de que el triángulo AFB es equilátero eso vale 4 esto vale perdón aquí esto también va a valer 4 bien entonces como vale 4 2 y 2 utilizo la teoría que hice aquí esto como lo puedo representar como 2 por algo 2 por 2 acá tengo 2 entonces esto va a valer 2 raíz de 3 yo tengo por información que desde el punto de la parábola hacia el foco es la misma distancia que de ese punto Q hacia un punto de la directriz y en este caso va a caer de manera perpendicular bien entonces como esto vale 2 raíz de 3 entonces esto va a valer la misma cantidad raíz de 3 y raíz de 3 ok está claro jóvenes joven cristian quedó claro ok perfecto entonces tiene alguna otra pregunta o podemos proseguir con los siguientes ejercicios bien vamos a proseguir con algunos ejercicios hasta donde nos dé el tiempo bien aquí nos dice lo siguiente en la figura se muestra dos cortinas atadas en el punto P y en el punto Q cuyos bordes determinan arcos de parábolas de vértices P y Q B y C son focos respectivamente AD es la directriz la directriz de dichas parábolas si AP es igual a QD y miden 42 centímetros hay el largo de la ventana representada por BC bien entonces vamos a hallar el camino de la solución en este sentido y tenemos lo siguiente que es lo que nos dice dibujamos nos dicen que esto mide 42 centímetros eso es lo que nos indican ya entonces esto forma un rectángulo no P es vértice y B foco entonces BP es igual a PA dado de que P pertenece a la parábola y AD es una parte de la directriz entonces PA es igual a BP ya dado que B es foco de la parábola que está en verde bien entonces colocamos ahí además tenemos que Q es vértice y C es foco análogamente tenemos que CQ es igual a QD siendo B foco ya entonces BM vale cuánto vale 84 ok estamos de acuerdo porque porque esa información también la dimos no que esa distancia ya y C es foco entonces también va a valer 84 esa distancia del foco a una parte no de la parábola ya iba a tener esa relación bien y tenemos de que como es un rectángulo la medida de BM más MC nos da AD dado que esos lados son paralelos falta indicar ahí que BC es paralelo a AD para poder tener esa información y mostrar que es un rectángulo ok tienen alguna pregunta respecto jóvenes o está claro ok perfecto vamos a proseguir entonces con el siguiente ejercicio ya que también trata de parábola y ahora vamos a ver un poquito más abstracto ok bien vamos con el ejercicio número 11 en la figura O y F son vértices y foco de la parábola P respectivamente si FM mide 8 metros hay en la ecuación de la parábola ok vamos a hallar la parábola la solución dibujamos nuestra figura vamos a colocar las informaciones ok disculpen F es el foco entonces OF vale P FL vale 2P bien entonces vamos a hallar en este caso teníamos una situación particular cuando era el origen se recuerda bien entonces ahora vamos a tener relaciones métricas ya teníamos la altura en un triángulo rectángulo y a esta altura partía del vértice donde se forma el ángulo en 90 grados y caía en la hipotenusa entonces tendríamos que la altura al cuadrado es igual a cada uno de los pedazos que dividía la altura que es P por 8 resolviendo eso nos sale que P es igual a 2 entonces como tenemos la estructura de la parábola ya necesitamos el parámetro P pero como ya lo tenemos y vemos que esta parábola se abre hacia la derecha entonces tenemos una noción que este este parámetro va a ser mayor que 0 a reemplazar tenemos que Y es igual a 8 Y cuadrado es igual a 8 X estamos de acuerdo jóvenes o tienen alguna pregunta bien esta información está dado al principio de la clase donde yo indiqué voy a un momento a encontrar esta información donde yo les indiqué que había una parte de la sección recta ¿se acuerdan? voy a indicarlos aquí voy a indicarlo aquí bien voy a escribirlo en la siguiente parte bien entonces voy a colocar aquí una vamos a indicarlo así vamos a imaginar que este es el X la directriz y la directriz y vamos a dibujar la circunferencia aparte de este punto tenemos el foco ok tenemos el vértice y además vamos a tener una sección recta que pasa por aquí que pasa por el foco bien no está tan exacta la parábola pero bueno bien aquí había una sección recta que sucedía lo siguiente esto formaba un ángulo de 90 grados y aquí era 2P siendo de que aquí era P y aquí 2P ok y de aquí hasta la directriz imaginemos que el eje X es la directriz de esa parábola ok la misma función es que si la parábola ya está hacia la derecha o hacia la izquierda en este caso lo estamos haciendo mirando para arriba ok ¿están de acuerdo? sí ya entonces no se olviden de que esa era esta recta vamos a colocar LR LR era el lado recto entonces vamos a aquí también como teníamos esto de esta parte y aquí hacia esto aquí tenemos esta parte que era el foco no y el vértice entonces y aquí había el lado recto entonces el lado recto es dos veces ok solo para ser más precisos y más formales ¿no? ¿está claro jóvenes o hay alguna pregunta no ha quedado claro o algo bien solamente el joven Mariano ha dicho que está claro los demás jóvenes bien bien jóvenes entonces vamos voy a mostrarles las preguntas los otros procedimientos de cómo se hacen las otras preguntas por motivo de tiempo y como vamos a pasarlo un poquito rápido ya en el video le hacen un poquito más lento lo ponen un poquito más lento vamos a el ejercicio número 12 ya lo voy a mostrar solamente mostrar las informaciones y vamos a tener esto de aquí ¿bien? entonces aquí el ejercicio número 13 mostrar estas informaciones donde se tenemos una circunferencia y una parábola ¿no sale? sí pero a usted le aparece en la pantalla ok ok vamos a ver si no en cualquier caso vamos a hacer lo siguiente revisan ustedes pueden revisar la grabación en el caso de que nos gane el tiempo sí con las disculpas del caso tanto a la señorita Yanela como al joven Álvaro y a los otros jóvenes que les pueda estar resultando un poco lento bien entonces le dejo la clave de ejercicios está ahí el 12 está vamos a hacerlo rápidamente el 12 está en esa parte señorita Yanela bien y vamos a pasar rápidamente al número 13 sí en el video ustedes lo pueden revisar con más calma por motivo de tiempo para que pueda entrar el otro profesor y este para que pueda subir su información entonces la clave de ejercicios es esta y bueno agradecerles bastante a ustedes por su pregunta su participación y bueno sigan estudiando y que tengan una buena semana ok nos estamos encontrando en la próxima clase jóvenes